El primer arranque de los Aguisotes, mejor dicho, es la vela del candil, esta es la vela del candil, pero aquí el traje también, el que va a participar en los Aguisotes, tiene que ir, mejor dicho, presentar en la ramada, no han pasado ustedes en la ramada, allí están los cargados, los trajes. ¿Años con años? Años con años, sí, años con años. Han hecho, mejor dicho, te voy a decir, tres años, ya. Pasar en vela antes de salir en procesión a las calles de Masaya, que disfruten y que sigan con las tradiciones. ¿Ustedes participan año con año? Sí, ya, sí, toda mi familia, mi mamá, mis dos hijos y yo participamos en los Aguisotes todos los años. El significado religioso, pues no tanto, verdad, lo veo yo, pero sí cultural en el sentido de que da en aquellos tiempos que no había luz, ellos se lombraban con candil y la gente pues le tenía miedo a la oscuridad y pensaba que salía la chancha bruja, el padre sin cabeza. Entonces, me imagino que todo eso ha venido así arraigándose a que la juventud actual sepa lo que pasaba en aquellos tiempos y vengan nuevamente a las tradiciones que mantenga eso, ¿verdad? Sí, año por año venimos. Y porque es bonita la tradición de Masaya, es bonita la tradición de Masaya, los Aguisotes, más que toda la vela de los Aguisotes y mañana los Aguisotes. Estamos viendo, estábamos viendo que usted estaba poniéndole una máscara. Sí, sí, es que me gusta que ellos salgan en estas cosas también. ¿Cuál es el llamado que usted haría en la familia? Y también que se participen en esto también, porque es bonito que ellos participen también y que no pierdan la devoción del pueblo de Masaya. Primero porque soy nicaragüense, segundo porque soy Masaya y tercero porque me gusta conservar vivas las tradiciones de mi patria. La vela del candil es la noche previa a la celebración de una fiesta típica de Masaya, que se refiere a la preparativo de la noche de los sustos en Masaya, que hablamos de Aguisotes, se refiere a espanto cerca del agua, que se refiere a la laguna de Masaya y es propiamente nicaragüense y típico de Nicaragua. Por eso las máscaras que yo y mis hijos sacamos año con año son propias de los Aguisotes, no ocupamos plástico, nada que sea propio de Nicaragua. Aquí están mis hijos, uno, aquí tengo el otro. Pueden ver la máscara, son máscaras típicas, típicas, propias de Nicaragua. No el hombre lobo, nada de eso, estamos en Nicaragua, no estamos en el extranjero.